Pero a pesar del murmullo mi voz se escuche Luego encendí un cigarrillo para que me pierda Ella seguí escuchando el de PIX por mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírme Y que lloraba poquito por esa canción Porque llorar en el amor es así cuando viene y se marcha No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así como viene y se marcha Luego verás que lo que te ha pasado habrás que olvidar Ella seguía apoyada y envuelve en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y que acercándome lejos por entre la gente Vi que sus ojos ataban de la soledad Y con torsura me ríe que a todos nos pasan Dice explicarle a mi voz que aquella canción No me confuse para que llorara una niña Yo de saber cómo habría cantado nada más Porque llorar en el amor es así cuando viene y se marcha No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así cuando viene y se marcha No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así cuando viene y se marcha No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción Porque llorar en el amor es así cuando viene y se marcha No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo que el recuerdo de alguna canción